Polo Domínguez les va a garantizar una policía con rostro humano, una policía una policía que nos inspire confianza, no que nos inspire miedo y no quiere decir, no quiere decir que todos los policías son malos, no ellos a lo mejor cumplen órdenes, pero hoy no podemos no podemos esperar de los policías municipales que den resultados cuando el ayuntamiento les paga 2.200 pesos a la quincena no podemos pedirles que nos cuiden cuando no tienen seguro de vida cuando no les pagan el seguro social y eso es una vergüenza por ahí andan los del otro partido pidiéndoles nuevamente como cada 3 años porque es la única vez en que vienen a verlos vienen a pedirles el voto y jamás los vuelven a ver y viendo estas colonias, viendo como viven ustedes yo les quiero decir a estos que andan haciendo campaña con dinero del gobierno que en lugar de venir a pedirles el voto deberían pedirles perdón deberían venir con la cara de vergüenza a decirles que no han podido resolver en 12 años que tienen en el ayuntamiento el problema del agua no han podido arreglar estas calles, están peor no han podido resolver el problema del empleo